qué pasa amigos de youtube seguidores de canal que tal los traigo aquí en un nuevo vídeo un retro pack opening sobre mi álbum de oficial de ligas 2012-2013 de panini una colección que ya está pasada de moda bueno y quiere decir que acabé la colección completa vale aquí estamos con el bilbao como veis el atlético de madrid el barça el betis el celta de vigo el depor el español el getafe granada levante real madrid que aquí se me rompe la hoja pero no pasa nada real madrid el málaga el mallorca el os asuna rayo vallecano real sociedad sevilla valencia valladolid real zaragoza aquí llegan los stars liga adelante que ahora este año este año está las palmas en el 2015-16 el villarreal y el sporting aquí veis los fichajes la primera para la primera cara de los fichajes los tengo todos aquí veis la segunda cara aquí veis la tercera la cuarta página con luka modric y la última hasta el fichaje 60 y aquí bueno tengo algunos de los chicles de la liga y pues nada amigos de youtube esto ha sido todo con el reto espero que os haya gustado darle like suscribiros nos vemos un saludo y adiós vemos en más vídeos gracias